pan 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 buenas buenas mis queridos amigos y robertito fighter y estamos aquí de vuelta que les parece en mitopia chicos si lo sé básicamente estoy jugando por mi cuenta mitopia pues básicamente ya recolecte absolutamente todos los trajes y los y las armas de todos los oficios voy rápidamente a posada ok chicos voy a hacer algo más si recuerdan el último 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 episodio que subió de mitopia literalmente yo dije bueno sobrevivir a la torre de las penurias y ahora salió otra torre más del fondo del mar y yo dije dios mío en serio otro mundo más yo espero que ese sea el último mundo ya creo que lo podemos hacer en un solo vídeo también con lo que voy a hacer rápidamente es irme a grupo y nada chicos es tratado de lograr todos los objetivos está el 84 por ciento voy a escoger nuevo oficio un oficio era básicamente comprar cinco armas de cada oficio para un solo mí me tengo el guerrero clérigo ladrón cantante al tanto masculino cada tema no tengo otra vez de 20 gato diablillo científico tanque princesa flor vampiro y elfo me quedo con elfo básicamente porque no se me gusta más ahorita ser elfo además puede curar de chico me voy al último mundo espero que sea el último 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 de verdad aquí están los 10 originales vamos a partir y bueno aquí estamos todos está robertito está tal y está darú está berry ya el james zorrito gabi se y dami bueno básicamente los que están seleccionados son los que van a ir al combate a nivel 50 hoy considero que estos son los mejores para combatir así que hoy me voy con ellos y con el caballo obviamente creo que el nuevo mundo está por aquí nueva neonia ok chicos sé que tengo mil años aquí torre de la desesperanza esperamos que hacer el último mundo por favor porque seguramente los combates lo pv seguramente los pasen en cámara rápida porque este es así si pierdes te vuelvas para atrás y si ganas no puedes irte para atrás o sea básicamente me expliqué mal verdad aunque esto se ve fuerte vamos a probar un poquito goblin de élite relajación mira y usar saleros muy bien muy bien muy bien puede ser un aura para ti y para ti te va a poner una barrera por ahora vamos a probar como esto son estos enemigos rápidamente y ya van bombazo bien 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 aguantan bastante pero el enemigo provoca gaby porque se puso fúrica a mí también a mí también o sea todos nos puso fúrica que bueno si podemos vencerlo si podemos vencerlo no disponible va a ser lo que él quiera te ayudo a ver qué hace revertito el elfo ping ping vamos me ayuda zorrito doble ataque yo también yo realmente vamos a atacar a uno esperamos vencerlo ya pam 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 fuera buenísimo vamos a pasar esto en cámara rápida ok ok el primer nivel está facilito en teoría también es que tenemos las últimas armaduras vamos vamos que lo estamos haciendo perfectamente bien vamos vamos pum pum viva wow muy bien todo listo puedo ayudar y yo ok perfecto listo pb listo no sé cuántos pisos van a ser espero que solamente cuatro como la anterior vez torre de las esperanzas piso 1 vamos a ver qué sale ahora ok esto va a estar más complicado es solamente un boss uy ni ni se ve igual empezado bueno vamos a los aleritos perfecto perfecto magia también voy a tratar de no gastarla toda tenemos caramelo y porque tenemos caramelo y plátano y vamos a poner un aura a ti y una barrera para ti también porque bien por ahora me gusta vamos a empezar aunque me agua empieza robando ay bueno torre de llamas no está mal porque técnica mágica voy a usar una con la compasión del bosque espíritu mágico auxilio del bosque colocó una barrera mágica delante de ocupación que voy a hacer eso para para mí no se la ponga zorrito bosque protege a dami muy bien gracias eso le va a reducir los ataques bien 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 estás bien zorrito vamos a ver no está mal uy bueno no quita tanto estás bien gaby muy bien viva viene zorrito se luce frente a gaby placata muy bien ras 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 bien 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 barrera o que otra barrera más técnica mágica voy a usar auxilio de bosque ahora con zorrito literalmente estamos usando la misma magia gaby y yo aunque perfecto otra barrera todos con barrera perfecto me gusta luego me la pongo a mí oh dios y va toma ra 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 ok torre de llamas ok que puedo hacer me curo me pongo barrera voy a usar auxilio del bosque para mí mismo y me metí el santuario sé lo que voy a hacer espero que no se me quite la barrera si me meto el santuario es pero ok chicos no sé qué pasó creo que vencimos al golem de una vez básicamente tuve que hacer algo me distraje y básicamente pues le jugaba avanzó sin mí el parecer estoy aquí con este enemigo no sé si es el siguiente o derrotamos a dos más pero bueno perfecta muy duro así que en una galleta por la lengua más y esta vez voy a atacar yo lluvia de flechas luz puedo ayudar y yo lluvia de flechas por dos vamos voy a ayudar y yo y yo mirada asesina más tres plata es una maldición vivo el faraón viva el faraón o no viva el faraón viva el faraón no da mí porque no esto va a estar complicado me dio yo dame así que vamos a meter a zorrito esta vez giga rayo plum plum ok no disponible perfecto eh 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 eso antario tú entonces perfecto no no zorrito traidor mmm ok técnica mágica nadie me va a ayudar no no tú vente para acá ay ay no que mal que mal que mal que mal que mal no no basta no le den bichos al faraón no le den nada técnica mágica otra vez vamos un golpe un golpe más perfecto bien 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 no y ahora quién ahora a mí no este combate está muy 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 bien gaby salte de allá corcel a caballo contra este podría ser o contra este mira vamos a cagar con este de una vez hi ho flecha luminosa toma mil gracias vamos mirada asesina cuidado ah bien gracias por avisarme oh es el momento no 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 es que no quiero que me quedan solamente dos auras torre de llamas bien bien frota frota 2 hay cosita ataque técnica mágica flecha encantada o flecha bailarina flecha bailarina vamos a intentarlo flecha bailarina no baila bueno no vamos a mí acaba con el relajación rara torre de llamas oh bien buenísimo yo no celebro porque no puedo a ver torre de esperanza desde la desesperanza piso 3 a ver qué puede ser ahora o esto se ve potente orochi colosal ok no se ve que va a estar complicadito lo noto gaby tú por el momento ponte ahí ok rara puedo ayudar plim 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 bien 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 quédate ahí a ver técnica mágica auxilio del bosque para ti zorrito bosque protege a zorrito gracias mirada asesina ok 32 quita otro ataque no quita tanto me acabo de dar cuenta se me cargan los plátanos pb qué raro que no quite tanto este 19 y 30 cómo cómo va a quitar así muy extraño chicos muy extraño que quite tan tan poquito bueno flecha bailarina vamos a intentarlo flecha bailarina no no se pone a bailar no creo que estos jefes se pongan a bailar la verdad otro ataque bueno ahorita sí quito más relajación oh no se va a esconder detrás de zorrito gracias compa da a mí sliur ok se curó sola santuario vente para acá y tú para allá ok vamos a usar el santuario técnica mágica vamos a hacer flecha encantada listo puedo ayudar flecha encantada más uno pum pum ok voy a hacer otro ataque uy cuidado creo que es momento de ahora yo irme de aquí ok cuidado bien gracias por avisarme relajación otra vez oculta el zorrito lo va a odiar no gracias compa da a mí doble ataque yo también perfecto toma 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 dulce sueños este lo va a curar bien bien también estoy curado yo creo que ahora ya voy a salir correcto asalto a caballo boom bien ahora todos a pelear pero ahora sí vamos mirada asesina buenísimo oye que está pasando no está yendo muy bien serán 10 niveles o cosas así ok pero de las esperanzas piso 4 va para largo chica no sé cuántos pisos son tendré que investigarlo ahora mismo oye son 8 plantas ok 8 plantas wow bueno para el equipo no sea tan largo que les parece si lo divido en dos partes chicos sí creo que va a ser eso voy a dividir hasta la 4 luego voy a pasar a la siguiente 5 6 7 8 y hasta ahí mi tope ras 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 barrera ok técnica mágica lluvia de flechas luz puede ayudar y yo claro que sí lluvia de flechas ¿qué? no y Adam y a Gavino y a Zorri vaya ok hay que deshacernos al menos de una ¿en serio? qué paciencia te voy a dar una indigestión ok lluvia de flechas otra vez luz lluvia de flechas ok me atacan Sakura por favor ayúdame oh baby bien escupieron a alguien sigo ha sido traumático claro me imagino santuario tú por acá yo te salvaré Gaby no se salvó a mí sola cuánta luz risas y Gaby también se salvó sola porque son mujeres fuertes e independientes buenísimo ese ataque bien 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 me ayudan me ayudan que te mejores gracias gracias oh no oh no otra vez uy cuidado en serio risas escupe a Gaby risas bien 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 voy a salir ahora yo creo que es el momento sí vamos hay que ayudar a Gaby y azorrito no claro que también adiós yo también qué ok muy bien santuario es la pelea del santuario bien ya te salvaré Río escupe a Gaby run buenísimo santuario salte otra vez tú para acá ok vamos 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 esto lo tenemos lo tenemos tengo confianza ja y el gambón vaso una fuera que que Val huele otra vez se la traga que y otra vez se la traga escupe Río mirada asesina qué paciencia le voy a dar una indigestión uy me escupió alguien tiene jabón técnica mágica lluvia de flechas luz lluvia de flechas bien una acabada otra acabada y otra ah no falta esa ahí está Dami escupe a Dami plum muy bien cerrito rescataste a Dami la muestra escupió lo que tenía la pobreza de Dami cuánta luz ok chicos lo voy a dar por aquí en el próximo episodio pues los últimos pisos que quedan así que nos veremos pronto chau bye bye pero no chicos las cosas no salieron como esperaba y esta torre está más difícil que las anteriores miren por qué bienvenidos sean todos a mitopia sí chicos a mitopia otra vez estamos aquí donde lo dejamos en el episodio anterior en la torre de la desesperanza no es por nada pero vamos a perder Gaby no tiene nada para revivir no tengo nada nada más para revivir así que para atrás me tengo que ir creo que tengo que irme con más nivel al parecer adiós no puede ser oh pelearé por ti Gaby ok 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 pelearé por ti Gaby eso está buenísimo mira revive alguien más no espérate 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 no 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 mira mira no tengo nada que perder ya que pase lo que tenga que pasar perfecto otra barrera claro que sí yuhu viva bien oh no oh no oh no oh no adiós zorrito lo siento compa oh esperaré por ti zorrito bien 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 giga rayo bien perfecto no puede ser ahora sí ahora que nadie más puede por nada oh no ah pero nos ganaron sí afronta tus mayores temores dentro de la torre de la esperanza de mitopia derrotar al enemigo si la planta baja ok chicos al parecer esto está más complicado de lo que esperaba me fui a nivel 50 con estos héroes pero yo creo que tengo que irme no sé 70 tal vez 100 sí así que uy este video va va a durar más chicos y yo creo que si entro no me vas a entrar a la parte 5 no creo que me deje pues nada chicos tal vez la mejor decisión de que tener otro curandero en el equipo creo que creo que va a ser la mejor opción no sé pues nada hasta aquí lo tengo que dejar no sé dónde voy a subir este video no sé porque 6 minutos sería muy tonto así que nada nos vemos pronto chau bye bye chau chau